Centenares de devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, peregrinaron este miércoles a la ermita que lleva su nombre en Miami, donde depositaron girasoles para celebrar los 60 años de la llegada de su réplica. La imagen de Cachita, como cariñosamente la llaman los cubanos, fue compartida esta jornada entre la Ermita de la Caridad y la Iglesia Católica de San Querán. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, más conocido como la Ermita de la Caridad, es un templo católico de la arquidiócesis de Miami dedicado a la patrona de Cuba y construido en 1967 a las orillas de la Bahía de la Ciudad. La ceremonia contó con una misa y con la música del violinista cubano Luis Noah. En este día los cubanos rinden culto a Cachita y al mismo tiempo algunos celebran a Oshun, la deidad que la religión afro-cubana sincretizó a la Virgen Católica. Según cuenta la leyenda, la imagen de esta Virgen apareció en 1612 en la Bahía de Nipe, la mayor ensenada de Cuba, donde unos pescadores la encontraron flotando en una tabla de madera. Fue el Papa Benedicto XV quien la nombró patrona de Cuba en 1916 y más tarde la imagen fue coronada canónicamente por el Papa Pio XI en 1936.